Qué pena con ustedes, no, discúlpenme entonces, es que a ustedes nunca les han montado los cachos, no, a mí es el único. Estamos hoy y en esta semana, en todo este mes, celebrando nuestros 15 años, tenemos sorpresas para todos ustedes y especialmente decirles, nuestras cuatro salas están abiertas, vamos a tener espectáculos de todo tipo, desde musical, comedia, drama, así que venga a la casa, escoja lo que quiera ver, vamos a tener un gran servicio, tenemos un nuevo bar, tenemos nuevos cocteles, comida rica, así que es un espacio para que, y vamos a estar abiertos hasta tarde, así que puede venir a comer aquí en el parque, que generalmente se cierra todas las 10 de la noche, aquí vamos a estar hasta más tardecito, así que vengase a tomar un trago a esta casa, venga a disfrutar del teatro y del arte. Y hoy me vengo a enterar que es que estás saliendo con otro tipo a mis espaldas. Bueno, no, solamente estoy dirigiendo, estaba actuando y dirigiendo, aprendiéndome textos, dirigiendo a estos chicos, así que estoy extenuada pero contenta, realmente ha sido algo que quería hacer y que me le metí de cabeza y aquí estoy. Bueno, quiero invitarlos a todos ustedes, especialmente a que vengan a ver Lo que pasa en el bar, se queda en. Un musical con los grandes clásicos del rock en español y las rancheras, grandes cantantes, grandes actores, una obra deliciosa para venir en grupo, liviana y consiguen la boletería por Atrapalo. No le vas a contestar, no le vas a contestar, no le vas a contestar, déjame, déjame, no, no, déjame. Bueno, primero que nada, gracias, yo estoy emocionadísima porque esto es lo que yo estudié, como tú dices, yo estudié teatro musical y para mí poder hacer las dos cosas que amo en una ciudad como Bogotá, que es una ciudad que tiene tanta cultura, tanto arte y además en Casa de Ensamble, que es, todos sabemos lo que Casa de Ensamble representa, dirigida por Alejandra Borrero, que es una de las actrices que más admiro en el mundo, realmente me siento privilegiada, honrada de poder ser parte de este proyecto. Mi personaje se llama Paulina, es una mujer divertida, que tiene ganas de vivir la vida, que está atravesando por un conflicto, que pues para saber cuál es el conflicto tienen que venir a ver la obra, pero está como atravesando por este proceso de cambio y de aceptación en su vida y un poco en esta noche es que pasan muchas cosas que hacen que ella finalmente decida ser quien ella es en realidad. Entonces, muy emocionada de que la conozcan, de que conozcan a Valentina, que es mi mejor amiga en la obra, que es Nina Caicedo, Mario Lora, que interpreta a Manuel, que también es fantástico, Nando Monge, Jonathan Agudelo, realmente es un equipo excepcional, creo que van a gozar la obra de principio a fin. Bueno, que lo dijiste tú, ¿no? Salud por una noche de desmadre. A todo el público de Vox Mob les mando un beso enorme y les invito a que no se pierdan, lo que pasa en el bar se queda en punto, 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 aquí en Casa Ensamble. Vamos a estar desde el jueves 3 de agosto, todo el mes de agosto, para que de verdad no se la pierdan los viernes y los sábados, 9 y media de la noche, aquí en Casa E. Tenemos que festejar que no le has contestado 10 llamadas a Dante, por favor, no te has contestado 11 llamadas perdidas. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para la gente de Vox Mob. Mi personaje Dante, en la historia es el antagonista, es como el tóxico de la historia. Estoy con Nina Caicedo, que es el personaje de mi novia, y ella viene al bar a tomarse unos tragos en contra de mi voluntad, porque yo soy el posesivo. Pero obviamente no les voy a contar toda la historia, pero más o menos para que tengan una idea de lo que van a disfrutar aquí, es música en vivo, buena comida, buen trago, en un espacio que para mí es mágico. Es uno de los sitios más maravillosos, donde tú no encuentras en ningún otro lado de esto. O sea, ahí está esta sala, aquí también pasan otra serie de cosas, también hay salas más pequeñas, donde esto a modo de teatro no convencional, porque la gente está sentada cenando, tomándose un buen trago, y los actores y las historias pasan entre la gente. No es un escenario donde tú te sientas, que también es maravilloso, ¿no? Pero eso que permite esta hermosa mujer, ella es, ella es la que permite. Aquí está esta hermosura, y pues nada, nos estamos gozando de esto que ya se viene con todo el próximo jueves. Yo aquí envidiando a estos mugrosos que cantan divino. Ella es, así es Aleja, así es que tienen que venir aquí a Casaé. Hola amigos, yo soy Nando Monge, actor colombiano, y quiero invitar a toda la gente de VoxMov para que vengan a Casaé a partir de este jueves 3 de agosto a disfrutar lo que pasa en el bar. Se queda en... Yo voy a pasar bien, me lo merezco. He estado esperando que Dante aparezca durante todo este tiempo y no se ganó la gana. Entonces me merezco este ratito para mí. Pues maravilloso el proceso que lleva Alejandra, como tú dices, con todo esto. A mí me encanta porque ella siempre tiene a la mujer en primer plano, ¿no? Toda la lucha que ella viene haciendo durante todos estos años de visibilizar, de reconfortar, de abrazar. Todos estos procesos que ella ha empezado, pues creo que sí, que continuarán y que seguiría siendo. Y por eso creo que tiene tanta gente haciéndole fuerza para que todo lo que ella comienza continúe. Nos conocimos haciendo Azúcar en el remake que hubo de Azúcar y a partir de ahí no nos hemos separado, hemos trabajado juntas, hemos hecho unas obras de teatro maravillosas. Por tanto ella sabe que yo canto y cuando ella tuvo esta idea maravillosa de reabrir su casa, donde mucha gente ha pasado como momentos deliciosos, me llamó a mí y me dijo, Nina, tengo un musical, me gustaría que estuvieras, hay un personaje que creo que te puede gustar. Y me llamó y aquí estoy. Después de que pasó lo que pasó con él, yo debería hablar con él, a ver qué es lo que me tiene que decir. Aprovechar que por lo menos apareció y escucharlo. Y tal que llegue y yo me estaría en la casa. Como lo dice el musical, se llama Lo que pasa en el bar se queda en y es una historia tan sencilla que nos ha pasado a todos o hemos visto a alguien que le pasa y por eso sé que se van a conectar y es una mujer tranquila, una mujer que trabaja, una mujer que tiene aspiraciones y sueños, pero tiene un pequeño inconveniente en su vida en ese momento y es su noviecito, entonces la idea es mostrar qué va a pasar o qué decisiones va a tomar esa noche en el bar. Arrancamos este jueves 3 de agosto y a partir de esta semana vamos a estar todas las semanas, los viernes y los sábados aquí en Casa de Borrero para reabrir esta casa, para que pasemos delicioso y acuérdense que el público también es un componente muy importante, es un personaje muy importante aquí porque estamos interactuando con todos en la obra, entonces nada, los invitamos a que vengan aquí a Casa de Borrero y la pasen delicioso con lo que pasa en el bar se queda en. ¡Suscríbete! ¡Gracias!